Bienvenido a una lección sobre conversión entre ecuaciones esféricas y rectangulares. Para su revisión, en un sistema de coordenadas esféricas, se representa un punto P en el espacio por el triple ordenado, coma Rho teta coma Fi, donde Rho es la distancia entre el punto y el origen, esta distancia verde aquí, teta es el ángulo en sentido antihorario desde el poste. O eje X positivo en el plano C, que es este ángulo azul aquí, y Fi es el ángulo entre el eje Z positivo, y el punto que es este ángulo rojo aquí. Al convertir entre los dos sistemas de coordenadas, usamos las ecuaciones que se muestran aquí. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Se nos pide convertir la ecuación rectangular X es igual a 2 a forma esférica. La gráfica de X igual a 2 se muestra a continuación, que es este plano en 3D. Para escribir la ecuación en forma esférica, necesitamos eliminar la variable X, y solo usar las variables Rho, teta y Fi. Y usamos esta primera ecuación para realizar una sustitución de X donde X es igual a Rho sin Fico usain teta. Realizar la sustitución de X nos da Rho sin Fico seno teta es igual a 2. Y ahora tenemos una ecuación esférica porque la ecuación solo contiene Rho, Fi y teta. Avancemos y resolvamos la ecuación para Rho dividiendo ambos lados por seno Fi coseno teta. Simplificando, a la izquierda, el cociente se simplifica a 1, dándonos Rho es igual a 2 dividido por el producto de seno Fi y coseno teta. Así que podemos seguir adelante y dejar la ecuación en esta forma aquí, pero también podríamos usar nuestras identidades trigonométricas, ya que 1 sobre seno Fi es igual a cosecante Fi, y 1 sobre coseno teta es igual a secante teta. También podríamos escribir la ecuación esférica como Rho es igual a 2 cosecante Fi secante teta. Cualquiera de estas dos últimas ecuaciones sería correcta. Luego, se nos pide que escribamos la ecuación X al cuadrado más, y al cuadrado menos C al cuadrado es igual a 0 en forma esférica. El gráfico es el doble cono que se muestra a continuación. Podríamos realizar sustituciones para X, Y y Z, usando estas tres ecuaciones aquí, que si muestro en un video de ejemplo, sin embargo, también notamos que Rho cuadrado es igual a X al cuadrado más y al cuadrado más Z al cuadrado. Así que trabajemos para obtener X al cuadrado más, y al cuadrado más Z al cuadrado en el lado izquierdo de esta ecuación. Primero deshagamos el Z al cuadrado negativo, agregando Z al cuadrado a ambos lados. Y luego agregaremos otra Z al cuadrado a ambos lados, de modo que el lado izquierdo se convierta en X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces tendremos X al cuadrado más Y al cuadrado, y luego agregaremos un Z al cuadrado extra. Y luego, en el lado derecho, primero vamos a agregar Z al cuadrado para deshacer el Z al cuadrado negativo a la izquierda, lo que nos da Z al cuadrado, y luego agregaremos otro Z al cuadrado del lado derecho, porque agregamos esta Z al cuadrado aquí. Entonces, nuevamente, primero movimos la Z al cuadrado negativa al lado derecho, lo que nos da esta Z al cuadrado, y luego agregamos otra Z al cuadrado a ambos lados en rojo. Y ahora el lado izquierdo, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a ro al cuadrado, lo que nos da ro al cuadrado es igual a 2Z al cuadrado. Y dado que Z es igual a ro coseno fi, Z al cuadrado es igual a ro cuadrado coseno cuadrado fi, lo que nos da ro cuadrado. Es igual a 2 ro al coseno cuadrado al cuadrado fi. Y ahora dividamos ambos lados entre ro al cuadrado. Simplificando, el lado izquierdo se simplifica a uno, tenemos uno igual a dos. Este cociente se simplifica a uno, el lado derecho es dos coseno cuadrado fi. Y ahora sigamos adelante y resolvamos el coseno cuadrado fi, dividiendo ambos lados por dos. Simplificando, cambiemos el orden de la ecuación, y escribamos esto como coseno cuadrado fi igual a uno dos. Entonces, probablemente sea mejor detenerse aquí, y dar la ecuación en forma esférica, ya que el coseno cuadrado fi es igual a uno dos. Sin embargo, también podríamos intentar resolver la ecuación para fi. Para hacer esto, el siguiente paso sería tomar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, así que también vamos a mostrar esto. Si raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, tenemos la raíz cuadrada del coseno cuadrado fi. Es igual a más o menos la raíz cuadrada de uno dos que se simplifica a más o menos uno dividido por la raíz cuadrada de dos. Así que simplificando tenemos la raíz cuadrada de coseno cuadrado fi es coseno fi. Esto es igual a más o menos uno dividido por una raíz cuadrada de dos, o si racionalizamos el denominador. Tendríamos más o menos raíz cuadrada de dos sobre dos. Sin embargo, el problema con esto es que tendremos que encontrar dos ángulos para fi que satisfagan la ecuación, uno que tenga un valor de función coseno de raíz cuadrada positiva de dos dividido por dos, y otro ángulo que tiene un valor de función coseno de raíz cuadrada negativa de dos dividido por dos. Entonces, si echamos un vistazo al círculo unitario, observe que el coseno pi sobre cuatro es igual a la raíz cuadrada de dos dividido por dos. Recuerde, en el círculo unitario, x es igual al valor de la función coseno, y dado que coseno tres pi sobre cuatro es igual a raíz cuadrada negativa dos dividida por dos, para tener una ecuación equivalente a la ecuación original, resolver fi, tenemos que tener dos ecuaciones, fi es igual a pi sobre cuatro radianes, y fi es igual a tres pi dividido por cuatro radianes. Entonces, probablemente sea mejor dejar la ecuación como la tenemos aquí en este formulario. Si observamos esto gráficamente, notamos que la gráfica de fi es igual a pi sobre cuatro radianes nos da la parte superior del cono, y toma la segunda ecuación de fi es igual a tres pi dividido por cuatro radianes para obtener el cono completo, o la parte superior e inferior del cono. Y ahora echemos un vistazo a dos ejemplos de convertir de forma esférica a forma rectangular. Primero, convierta la ecuación teta es igual a pi sobre cuatro en forma rectangular. La gráfica de esto es el plano que se muestra a continuación. Observe que la tangente teta es igual a y dividida por x, comenzando con esa ecuación. Dado que sabemos que teta es igual a pi sobre cuatro, podemos sustituir pi sobre cuatro por teta, lo que nos da la tangente pi sobre cuatro. Es igual a y dividido por x, y la tangente de pi sobre cuatro es igual a uno, dándonos uno igual y dividido por x. Para resolver la ecuación para y, o para borrar la fracción, multiplicamos ambos lados por x. Lo que nos da x es igual, simplificando aquí a la derecha, tenemos y, x es igual a y, hoy es igual a x, sería la ecuación rectangular para la ecuación esférica dada. Veamos un ejemplo más. Se nos pide convertir la ecuación esférica a ro igual a dos coseno fi a forma rectangular. El gráfico es la esfera que se muestra a continuación. Para escribir la ecuación en forma rectangular, necesitamos eliminar ro y fi, y solo tenemos las variables x, y y z. Mirando esta última ecuación aquí, si resolvemos un coseno fi, dividiríamos ambos lados entre ro, dándonos coseno fi es igual a z dividido por ro. Reemplacemos coseno fi con z dividido por ro. Esto nos da ro es igual a dos veces z dividido por ro. Y ahora para borrar ro del denominador, multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por ro. Lo que nos da ro al cuadrado es igual a ro dividido por ro, se simplifica a uno aquí, el lado derecho se simplifica a dos z. Y ahora podemos eliminar el ro al cuadrado usando esta ecuación aquí, ro al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. En el lado derecho tenemos dos z. En el lado derecho tenemos dos z. La ecuación ahora está en forma rectangular porque solo contiene las variables, x, y y z, pero como sabemos que es una esfera, escribamos la ecuación en forma estándar. Muevamos las dos z hacia el lado izquierdo, lo que nos da x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y luego menos dos z es igual a cero. Completemos el cuadrado en la parte z de la ecuación, para que la ecuación esté en forma estándar. Esto nos permitirá encontrar el centro y el radio. Para completar el cuadrado en z al cuadrado menos dos z, necesitamos agregar el cuadrado de uno dos de dos negativos, el cuadrado de uno dos de dos negativos es el cuadrado de uno negativo sobre uno, entonces agregamos uno a ambos lados de la ecuación. Para completar el cuadrado en la parte z. Esto nos da x al cuadrado más y al cuadrado, y ahora para factorizar z al cuadrado menos dos z más uno, necesitamos encontrar los factores de uno positivo para sumar a dos negativos, que son uno negativo y uno negativo, lo que nos da dos factores de z menos uno, o la cantidad z menos uno al cuadrado. Y esto es igual a uno. Entonces, esta es una ecuación rectangular para la esfera, pero aquí la ecuación también está en forma estándar, lo que nos dice que el centro es cero coma coma cero coma uno. Y el radio de la esfera es uno. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.